Mira como pasa el tiempo, como cambia el horizonte, como cambia el viento como cambian las personas y los sentimientos lo que antes era malo se convierte en bueno y ahora es nada, lo que antes era un universo y yo sigo caminando siempre a paso lento, sin entenderlo Ella me olvidó tan fácil como se olvida un mal rato, no se olvida un cuento no se olvida lo soñado cuando lo tenemos, yo me he quedado queriendo y no me arrepiento con el alma hecha pedazo pero así lo siento, porque así me siento vivo porque así defiendo mi manera de tener el corazón abierto y si tiene que doler más vale lo prefiero, pero déjame que sienta que sigo sintiendo cantaré aunque ella se haya ido, cantaré aunque no me quede nada aunque no estén mis amigos hoy aquí, aunque la pena me ahogue cantaré, cantaré aunque ella se haya ido, cantaré aunque no me quede nada aunque no estén mis amigos hoy aquí, aunque la pena me ahogue cantaré, cantaré ahora ya no queda nada, solo quedan los ratitos que hemos compartido un montón de sueños rotos, soledad, silencio y aquella fotografía de los dos riendo a la que sigo besando, niña lo confieso, porque así me siento vivo porque así defiendo mi manera de tener el corazón abierto y si tiene que doler me vale lo prefiero, pero déjame que sienta que sigo sintiendo y es por eso que hoy más que nunca cantaré, cantaré cantaré aunque ella se haya ido, cantaré aunque no me quede nada aunque no estén mis amigos hoy aquí, aunque la pena me ahogue cantaré, cantaré cantaré aunque ella se haya ido, cantaré aunque no me quede nada, aunque no estén mis amigos hoy aquí, aunque la pena me ahogue cantaré, cantaré 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 cantaré